¡Muchas gracias! Esa es la única respuesta que yo tengo aquí, nada más. ¿Y ustedes saben cuántos son? Yo también me enteré con las cambios que eran 22 o 20 muertos, pero tampoco te lo aseguro, porque la vez es que el hijo mío se está muerto, yo mismo lo vi en la morgue allá abajo. Gracias por ver el video.